¿Qué digo? ¿Mi nombre? ¿Qué? ¿Mi nombre? Hola, soy Carolina Brisa Perry, jugadora de River. Y me va a entrevistar. ¿Para ídoles? ¿Idoles? ¿Para ídoles? ¿Idoles? Y ahí, Olivia Murguet. Olivia Murguet. ¡Oh! Hola, soy Carolina Brisa Perry, jugadora de River. ¿Para ídoles? Me va. Va, sale. ¿Me va a entrevistarles? ¿Por qué me hacen estas cosas a mí? Y voy a decir que voy a poner todos sus títulos. ¿Y si? Pará. Ídoles. 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 Olivia Murguet. Ídolos para el lenguaje inclusivo. Hola, soy Olivia Murguet, tengo 10 años, juego de arquera y voy a entrevistar a Carolina Brisa Perry. ¡Ah, ella es más fácil! ¡Viene bien! ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Por qué te gusta el fútbol? O sea, yo sé que de chiquita lo sentí. Yo creo que es algo que me nació desde muy pequeña ya. ¿Siempre supiste que ibas a jugar al fútbol? No, nunca supe. En realidad, la primera vez que agarré la pelota fue a los 3, 3, 4 años que acompañaba a mi hermano a jugar. Y desde ese entonces yo creo que sentí lo que era el fútbol, vivirlo yo siendo mujer. En ese tiempo, bueno, era de hombres, entre comillas. Y nada, desde ese entonces empecé a jugar con balones. ¿Qué es lo que más te gusta de Buenos Aires? Lo que más me gusta de Buenos Aires es estar acá, en mi casa. Venir a entrenar todos los días, disfrutar con mis compañeras cada entrenamiento, jugar, hacer un gol con la camiseta que soy hincha y amo. Yo creo que eso es lo más lindo que me pasa en la Argentina. ¿Alguna vez te quedaste afónica por gritar mucho un gol? No sé si afónica, pero lo que grité mucho fue la final de la Copa Libertadores contra Boca. Y justo yo estaba en España, no pude conseguir entradas para ir a verlo al estadio, pero me fui a un bar, X aparte, y grité un montón. Todos los españoles me miraban como diciendo, no entendían nada, pero yo gritando afónicamente. ¿Quién te enseñó a jugar? En realidad, no creo que me haya enseñado a alguien específicamente, sí fui aprendiendo con cada entrenador que tuve, pero desde chiquita siempre iba con la pelota para todos lados. Dormía con la pelota, iba a jugar, mi hermano entrenaba, yo iba con él, acompañarlo y jugaba a la pelota, y así fui aprendiendo, siempre jugando con varones. ¿Quién era tu ídola de más chiquita? Mi ídola. Mi ídola actualmente es Marta, Marta para mí es la mejor jugadora del mundo. Me tocó jugar contra ella, me tocó conocerla, y la verdad que es una experiencia que siempre te van a quedar en uno. Siempre jugar contra tu ídolo es algo que nunca vas a olvidar. La verdad que yo no olvido nunca haber enfrentado a Belaella. Yo creo que es algo increíble, algo que a toda jugadora le gustaría vivir.